Tiago contó que Nicky Jam lo invitó a su estudio de grabación en un vivo junto con FMK en sus redes sociales. Tiago, quien se encuentra en Miami, le dijo a FMK que Nicky Jam vio una de sus historias y así comenzó a hablar con él. Después de repostear esa historia de la persona bailando la Bizarrap Session, Nicky tuvo unas buenas palabras con Tiago y de hecho lo invitó a su estudio de grabación. Y me dijo, bro, tú eres un duro, bla, 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 que vi que te tiraste un freestyle allá en Trap House, no sé qué, veniste para mí. Me invitó a ir al estudio, amigo. Zarpado, amigo, increíble. Sí, no lo puedo creer, gato. ¿Dónde vas a ir? No sé, boludo. Me dijo que me iba a pasar la dirección y capaz que mañana, o hoy a la noche. Increíble, amigo. Bien ahí, gato. Que un chabón me diga, sí, me diga, no. Encima el Nicky, que es alto duro el Nicky. Mal, amigo, el verdadero. Escucha, eh, gato, ayer estaba chill, viste su historia, y subí una historia de un loquito, de un pelado ahí con el que estaba bailando canciones todo el tiempo. Ah, la vi, la vi. La de la Bizarrap. Sí. Y bueno, y me reposteó el Nicky. Claro. Y hablamos. Y me dijo, bro, tú eres un duro, bla, 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 que vi, que te tiraste un freestyle allá en Trap House, no sé qué, veniste pa' mí. Me invitó a ir al estudio, amigo. Zarpado, amigo, increíble. Sí, no lo puedo creer, gato. Así que capaz... ¿Dónde vas a ir? No sé, boludo. Me dijo que me iba a pasar la dirección, y capaz que mañana, o hoy a la noche. Increíble, amigo. Bien ahí, gato. Que un chabón me diga, sí, me diga, no. Encima el Nicky, que es alto duro el Nicky. Mal, amigo, el verdadero. Después de repostear esa historia de la persona bailando la Bizarrap Session, Nicky tuvo unas buenas palabras con Tiago y de hecho lo invitó a su estudio de grabación.